Este intercambio es el quinto intercambio que realizamos. Hemos hecho intercambios con el Conservatorio de Ginebra, como en esta ocasión, como con Roma. Hemos creado un triángulo entre los tres centros donde nos coordinamos y el objetivo es tener una motivación para los alumnos que viajen, que salgan, que conozcan otros compañeros, que se enriquezcan musicalmente, culturalmente y personalmente, recibiendo y viviendo la familia durante los días del ensayo. Eso nos parece motivador para ellos y como un aliciente para poder trabajar en el día a día. Hoy estamos llegando con 28 alumnos del Conservatorio de Ginebra para realizar un concerto junto con los alumnos del Est Conservatorio. Con simpatía, en una cena entre amigos, hemos dicho que no hacemos algo juntos. Yo dirigo el Conservatorio del Conservatorio de Ginebra desde hace poco 20 años. Y ellos han hecho un maravilloso proyecto con la loro orchestra, que ha preso una gran actividad. Y hemos dicho, ¿por qué no reunimos nuestras dos actividades? Los chicos pueden cambiar ideas musicales, ideas culturales, línguas diferentes. Y así ha nacido este proyecto cinco años atrás. Bueno, soy cantante y sí, entonces con el grupo de solistas acabamos de llegar, es solamente el primer día, pero hasta ahora súper bien. O sea, nos han agido muy muy bien, está todo súper organizado. No me lo esperaba, no sé por qué, pero me encanta como han puesto todo en la escuela, con unas frases, venís para el concierto y todo, entonces hasta ahora súper bien. Nosotros estamos encantados porque en su día fuimos allí y sinceramente nos lo pasamos de maravilla y disfrutamos muchísimo de la experiencia. Así que pues ahora nos toca acoger y bueno, yo espero que nos lo vamos a pasar igual de bien, si no, mejor. Porque bueno, es súper guay acoger a gente con un idioma distinto, comidas distintas. No sé, a mí me encanta la idea. Yo creo que están un poco nerviosos, claro, es el primer día que vienen y tal, pero como ya hemos sido nosotros allí, ya están un poco familiarizados. Tengo el saxofón, este es mi tercer intercambio, de momento este es el que más me ha gustado porque es otro idioma y es más difícil hablar con ellos. Entonces, claro, tienes que buscar cómo hablar con ellos y qué hacen y saber lo que les gusta. A mí me está gustando mucho esto porque, como bien has dicho, el idioma, pues al cambiarlo es más difícil comunicarse y el acoger, pues me gusta mucho porque son experiencias nuevas, por decirlo de alguna manera. La música es el lenguaje que nos une y eso no es ningún impedimento. En este concierto, por ejemplo, recibimos a la orquesta del conservatorio, que son estudiantes de 12 a 17, 18 años y también vienen seis solistas, que son cantantes del conservatorio superior de Ginebra. Sí que tenemos como la guinda a ese concierto, será la J de Gigantes y Cabezudos, que interpreta la orquesta y que cantarán los alumnos de Suiza. Entonces, será como el colofón a ese concierto. Música ¡Gracias!